A las 10 y 29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz El día es horrible anoche me comunicaron que murió el más grande el más grande sin ninguna duda Fidel Castro nos dejó me llamaron desde Buenos Aires fue muy chocante me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre Tenía su imagen tatuada en la pantorrilla izquierda la pierna goleadora y que llenó de gloria a la selección argentina portaba el rostro del líder de la revolución cubana un personaje al que Maradona quiso y admiró profundamente Fidel, Fidel Olé, 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 olé parece el cahuete pero Fidel te va a morir El líder cubano le abrió las puertas de la isla Maradona en su momento más difícil cuando estuvo al borde de la muerte por su conocida adicción a las drogas Si tengo visitas como las que tuve como la de Fidel yo creo que mi corazón va a aguantar y va a ver Diego para rato Para muchos Diego Armando Maradona fue un revolucionario del fútbol un deportista que fundó el sindicato mundial de futbolistas para enfrentar el poderío de la FIFA Fue una figura muy querida porque tuvo una constante actitud de crítica a las élites privilegiadas a todos esos sectores de poder que muchas veces abusan de poder Un personaje con conciencia social un rebelde que según sus propias palabras había nacido en un barrio privado de Buenos Aires Sí, privado de electricidad, teléfono y alcantarilla Me queda el mal sabor de boca que hubiese sido mucho más de lo que soy Yo creo que Maradona siempre mantuvo esa cierta conciencia de clase Maradona viene de Villafiorito de un lugar pobre en Argentina y él tiene siempre ese deseo esa pulsión de luchar por los que no tienen o luchar contra los poderosos y eso lo manifiesta de muchas formas no solamente de una forma estrictamente política Maradona finalmente en los hechos y en los discursos es un hombre de izquierda En política Maradona siempre se declaró peronista Cercano al kirchnerismo lloró con la prematura muerte de Néstor Al igual que Diego el destacado político y expresidente de Argentina falleció a los 60 años Es terrible, es terrible Argentina perdió un gladiador un hombre que se la jugó siempre que nos sacó del pozo Habían unas tendencias muy claras de populismo y de populismo de izquierda en Diego Armando Maradona y además también él se hacía parte de la iconografía propia de la izquierda pero bien mercantilizada a pesar de eso En su brazo derecho tenía tatuada la icónica imagen del Che Guevara Desde su época juvenil el revolucionario era un referente para Maradona Ya en su madurez conoció a otro personaje de relevancia continental como el comandante Hugo Chávez Fallecido Hugo Chávez Maradona se declaró un soldado del régimen de Nicolás Maduro un apoyo sin condiciones que fue blanco de críticas Este es el lío de la polémica Este es el lío que es complicado ver porque se mete en el mundo de la política Y digo de política, no saben mucho Durante su carrera como futbolista Maradona siempre destacó por su lengua filosa y frases contundentes En política fue cercano a presidentes de izquierda como Chávez, Lula, Evo Morales Cristina Kirchner y Alberto Fernández En lo político lo vemos Estamos, bueno, digamos en posiciones no muy definidas efectivamente estuvo cerca de Fidel Castro y de figuras de izquierda y Chávez y Maduro pero también estuvo muy cerca de Menem Jugaba al fútbol con Carlos Saúl Menem que era la expresión del neoliberalismo Y si la vida es una tómbola como canta Manu Chao el destino que hizo que Diego Armando Maradona falleciera un 25 de noviembre el mismo día que Fidel Castro una muerte que hace cuatro años conmovió al pelusa Hoy el mundo llora el prematuro fallecimiento de un ídolo deportivo cuya figura traspasó largamente los límites de una cancha de fútbol ahí te vas sigue lá esa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!